En aquel tiempo, el tetrarca Herodes se enteró de la fama de Jesús y dijo a sus criados Ese es Juan el Bautista, ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas Herodes había prendido a Juan, encadenado y puesto en la cárcel a causa de Herodías, mujer de su hermano Filipo Porque Juan le decía, no te es lícito tener a esa mujer Herodes quería matarle, pero temió a la gente porque le tenían por profeta El cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio de todos Y gustó tanto a Herodes que éste le prometió bajo juramento darle lo que pidiese Instigada por su madre, le dijo Dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista Entristecióse el rey, pero a causa del juramento y de los comensales ordenó que se le diese Y envió a decapitar a Juan en la cárcel Su cabeza fue traída en una bandeja y entregada a la joven, la cual se la llevó a su madre Sus discípulos vinieron, se llevaron el cuerpo y lo sepultaron Luego fueron a informar a Jesús Palabra del Señor Hoy al escuchar este pasaje del Evangelio de San Mateo Y la primera lectura del profeta Jeremías Podemos decir que encontramos en Jeremías y en Juan el Bautista Un modelo de ser verdaderos testigos del amor Del amor de Dios que se ha derramado en nosotros De tal manera que manifestemos con nuestra vida coherente Que el Señor Jesús es nuestro tesoro y nuestra perla preciosa Descubramos como en el Evangelio Herodes pierde la cabeza Y porque pierde la cabeza, manda cortar la cabeza de Juan el Bautista ¿Por qué Herodes perdió la cabeza? Por tres razones Porque en la fiesta se bebe vino Y el vino nos hace perder la cabeza También perdió la cabeza por una muchachita que danzó de bellamente Y perdió la cabeza por su orgullo Por no quedar mal con el que dirán de la gente, de sus invitados Pues nosotros vemos también que muchas veces hay personas que pierden la cabeza Por el vino o por otra persona también, una mujer que danza muy bien Y también a veces por el orgullo, somos orgullosos Solamente hay una manera en la que vale la pena perder la cabeza Y es la manera como la perdió Juan el Bautista Por la verdad, por Dios Y por esto Juan el Bautista nos enseña A que nosotros tenemos que pagar el precio De hacer del Señor Jesús El tesoro de nuestra vida Y nuestra perla preciosa Ser testigos de Jesús no es fácil Y por esto nosotros tenemos que decir Defiéndeme y ayúdame Dios mío Tenemos que crecer en esa confianza En el Señor Como lo hizo el profeta Jeremías Y como lo hizo Juan el Bautista Mis queridos hermanos Que nosotros también seamos testigos de la verdad Y que no perdamos la cabeza Ni por el vino Ni por una persona que danza muy bien Ni por el orgullo o el que dirán de las gentes Que el Señor Jesús sea nuestro tesoro Y nuestra perla preciosa Un abrazo Defiéndeme y ayúdame Dios mío Que el Señor les bendiga